es bien interesante todo lo que tiene que ver con eso pero vamos al punto de ese escudo, felicito a Venezuela cuando el golpe falló Fidel habló con Carlos Andrés Pérez que era el presidente que Chávez intentaba deponer en ese momento brindándole su apoyo y su respaldo ante esa sublevación militar en contra de la constitución venezolana y su democracia bueno, por supuesto todo eso era parte del show Fidel había, por supuesto, continuado con la destrucción de Venezuela en todos los sentidos y él mismo había planificado toda la secuencia de 1989 de lo que fue conocido como el Caracaso entonces el 4 de febrero lleva ese punto que es que la gente conozca a lo que iba a ser Chávez ¿qué iba a ser Chávez? lo que fue el 4 de febrero un destructor, un criminal alguien que atentaba contra todos los principios lógicos de lo que es una nación incluso esto atentaba contra Venezuela entonces eso es básicamente la fotografía que Venezuela aprendió de Chávez en el año 2004 en el año de 1992 perdón, el 4 de febrero de 1992 cuando el país vio esa realidad ¿qué dio de resultado? ¿qué esquema se vio en ese momento? también se ve en lo que sucede en la segunda intentona ese mismo año, el 27 de noviembre que el país no participó el país no siguió a Chávez el país no siguió ese proceso el país no le gustó lo que veía el país sintió rechazo, repudio ante eso pero los medios de comunicación lo hicieron la estructura de aquellos intelectuales a aquellos 911 rastrados a Fidel más todo el cáncer comunicacional propio de la izquierda hicieron posible que eso que fue rechazado en las dos intentonas golpistas que protagonizó eso que fue en el 2004 insisto para el 2004 perdón el 4 de febrero de 1992 que fue llevado a tener una altísima exposición mediática dentro de toda una conspiración y el país rechazado bueno, de repente se convirtió en una mega estrella gracias a la estructura comunicacional gracias a toda la estructura de izquierda gracias al concepto ideológico que es el socialismo lo que el país sigue banalizando lo cierto es que hoy es 4 de febrero se conmemora de nuevo esa trágica fecha una fecha donde el país entró en un sueño profundo donde la intelectualidad venezolana se enamoró de un comunista que prometía destruir a Venezuela y lo cumplió entonces todavía el venezolano aún no ha entendido eso y creen que Chávez se echó a perder o los mintió o los engañó o algo de eso no haber entendido lo que Chávez buscaba es negar la realidad de lo que iba a suceder el haber adorado o amado a Chávez aceptado cada una de sus propuestas haber avalado sus posiciones electorales próximas haberle entregado el cheque en blanco de la constituyente de 1999 cada una de esas cosas demuestra el muy poco equipaje político que tiene el venezolano en su cabeza la falta de capacidad de entendimiento y raciocinio y lo criminal de la élite política y comunicacional de nuestra nación esa es la realidad y esa es la fotografía real de lo que es el 4 de febrero para los que lo tuvimos que vivir el país no acompañó aquello fue un monstruo construido después por los medios de comunicación y la estructura académica y política del país una real vergüenza y hoy la estamos pagando lo peor es que no solo la estamos pagando sino que aún pretenden seguir el chavismo que esa lápida asquerosa y criminal siga siendo parte fundamental de la loza que entierra a Venezuela no solo no solo no solo no solo no solo